Correr de copiloto, Dakar por supuesto que sí, porque al final es lo que he vivido desde siempre y voy a correr las pruebas que tenga la oportunidad y me apetezca correrlas y ya no solo por las pruebas, sino si hay algún piloto que me haga especial ilusión correr con él, pues lo haré. Pero mientras tanto voy a priorizar el lado profesional que las carreras, porque al final sí que se puede vivir un poquito las carreras a tiempo completo, es muy complicado, pero bueno, me gusta lo que hago, me gusta lo que trabajo y no quiero que se me vaya un poco la olla con los hobbies y dejar de lado otra parte que estoy entrando en un mundillo y en un sector quizás muy selectivo. Creo que los hombres con dinero les gustan los rallies o los circuitos o los deportivos y entonces invierten su dinero en eso. Normalmente las mujeres adineradas no es de su gusto correr en coches. Ahora cada vez hay más porque la cultura está cambiando mucho, sobre todo las niñas pequeñas que vienen con un gas de la leche, que si en motos, que si en coches, que si por ejemplo en karting o veo muchas chicas que esto me llama la atención, que hay pocas chicas pero las que hay están arriba, la mayoría. Entonces es como, bueno, no va mal el asunto, que tiene que haber de todo, el primero y el último, que yo en bicicleta muchas carreras he quedado del final del todo, pero bueno, que me gusta mucho y que esto está cambiando y hay muchos padres adinerados que ahora están metiendo a sus niñas a entrenar en lo que sea, rallies, karting, pues eso, mediáticamente es muy romántico lo de padre e hija y se olvida un poco que a nivel deportivo podemos ser competitivos los dos. Entonces, bueno, eso quizás sería el único hándicap que veo en esto, pero bueno, al final esto se demuestra con los resultados que vayamos obteniendo y ya está. La afición que puede haber en una carrera en un rally de cuenca es la que te puedes encontrar en tres rallies de otra comunidad y sin desprestigiar a nadie, pero es verdad que aquí el 4x4, las motos de enduro, todo esto, hay una afición increíble. Y luego también, pues cuando vas a otra carrera o en el Dakar o por redes sociales sí que recibimos mogollón de apoyo que a veces es mucho más de lo que nos podemos llegar a esperar y es brutal y mediáticamente también, pues es un buen engancho, una historia diferente que contar y bueno, pues esto nos ayuda mucho para la búsqueda de patrocinadores. Como hay gente en todos los sitios, hay ojos por todos los sitios, sí que sientes más la presión, pero por otra parte ver a todo el mundo ahí como loco animando o luego una cosa que me hace mucha gracia es cuando me pasan los vídeos del tramo, los comentarios de la gente y yo me parto de risa, pero bueno, sí, está la presión, que la presión siempre es buena dentro de los límites y bueno, pues es algo que me gusta.